Música Ceuta, punto primero de este breve itinerario por la geografía legionaria y por talón de tierra de tercios. Los españoles de la península que año tras año ven el desfile de la victoria y vibran de entusiasmo cuando pasan ante sus ojos las unidades legionarias, siempre se preguntan cómo es hoy, cómo sigue siendo a los 50 años de su fundación. La leyenda es conocida de todos, sus desgarradas anécdotas de fuego, amor y muerte continúan de boca en boca poniendo quiebros de nostalgia en voces ancianas y engallando la de los adolescentes románticos. La legión es un nombre mágico con sabores indefinibles que se concreta en unos héroes, en unas fechas y en unos lugares, pero es sobre todo un espíritu que permanece inalterable desde aquellas calurosas jornadas de septiembre de 1920 en las que el teniente coronel Nillán Astray y el comandante Franco Bahamonde recibieron a los primeros voluntarios. La legión es hoy como fue ayer, como será mañana, porque el espíritu legionario, afirmado por 10.000 héroes muertos, es eterno. Porque las virtudes de sus hombres, osados, leales, indómitos, generosos, son también eternas. El espíritu de marcha es uno de los puntos del mítico credo legionario. Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente. Los legionarios son infantes y la infantería lucha con las armas y con las piernas, que son su caballo. La marcha extenuadora, la bajada casi suicida, la subida a la carrera, ya lo dijo Nillán Astray, en el mundo, aguantar es aguantar. En la legión, aguantar es aguantar lo inaguantable. Porque cuando ya las piernas parecen insensibles, a lo que de ellas se pide, aún queda ese final en un agotador simulacro de golpe de mano, aguantar lo inaguantable. No se quejará nunca, nunca, ni de fatiga, ni de sueño, ni de hambre, ni de sed, ni de dolor, ni de peligro, ni de muerte. No se quejará nunca, ni de sueño, ni de sed, ni decycles. Comida sana y abundante. Así rezaban los antiguos carteles de los banderines de enganche. El legionario responde con un apellido también sano y abundante. Las armas han cambiado desde aquellos viejos fusiles y mosquetones, hoy piezas de museo y ayer herramientas de heroísmo y de gloria. En el manejo del arma se conoce el grado de instrucción de las unidades y los legionarios sienten que sus armas no son algo ajeno a su cuerpo, sino una prolongación del mismo. El amor a la muerte es a la vez el culto a la muerte. La oración, el recuerdo permanente de esos 45.000 cuerpos jóvenes que regaron con su sangre una tierra ganada palmo a palmo y abonada con sudor y jirones de piel. Un poeta dijo que si de la sangre legionaria brotaran flores, se podría caminar durante kilómetros y kilómetros sobre un tupido jardín. Tras la ofrenda a los muertos, el desfile. Lo singular de este desfile, lo que le da carácter, además de las tradicionales mascotas animales, es su ritmo de marcha. Frente a los 145 pasos por minuto de las unidades normales de infantería, la legión da 160 en el mismo tiempo. ¡Gracias! 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 Tras el agotador esfuerzo de un día lleno de actividad, la hora de paseo. Las calles de la ciudad están familiarizadas con los impecables uniformes de los legionarios. Estos a su vez sienten sobre sí la responsabilidad de la representación que cada uno ostenta. Ellos saben que donde esté un legionario se ve a la legión toda. Nobleza y responsabilidad obligan. La bandera que desplegó orgullosamente sus colores con los primeros rayos del sol desciende solemne y se frunce suavemente entre unas rudas manos legionarias dispuestas por ella a vencer o morir. Una jornada del segundo tercio, duque de Alba, ha terminado. Esto es el Ayun, y esto el campamento de la legión. Los nuevos y ya veteranos tercios saharianos tienen aquí uno de sus más importantes establecimientos, el del tercer tercio, llamado de Don Juan de Austria. La vida dentro del acuartelamiento difiere muy poco de la de los otros centros legionarios. La preparación física intensa es también aquí una de las formas de servir bien a su cometido, adquiriendo el vigor necesario para resistir la dureza de su instrucción específica. Si la llama sagrada del espíritu es inalterable, para conservarla es preciso mantener los cuerpos tensos en un continuo entrenamiento y en un trabajo incesante. En estos tercios, la teresiana con siroquera, Las gafas y las sandalias, que los legionarios llaman nailas, son no solo signos distintivos, sino necesidad para remontar esas dificultades que entraña el terreno sobre el que han de moverse. La arena y el siroco son elementos que aumentan las penalidades de la marcha y la preparación para el combate. La velocidad de desplazamiento de estas unidades, famosas por su rapidez, ha exigido su motorización. Las diferencias en uniformidad, medios y armamento, son lo variable de la legión. El espíritu que anima a sus hombres sigue siendo el que marcara Millán Astray con su famoso credo legionario. Espíritu del legionario, es único y sin igual, es de fiera y feroz acometividad, de buscar siempre acortar la distancia y llegar a la bayoneta. Espíritu de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. Espíritu de amistad, de juramento entre cada dos hombres. Espíritu de unión y socorro, a la voz de a mí la legión, sea donde sea, acudirán todos y con razón o sin ella, defenderán al legionario que pidió auxilio. Espíritu de sufrimiento y dureza, no se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sueño. Hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros, estará destacado, hará convoyes, trabajará en lo que le manden. Espíritu de acudir al fuego, la legión, desde el hombre solo hasta la legión entera, acudirá siempre a donde oiga fuego. De día, de noche, siempre, siempre, es el secreto de la victoria. Espíritu de disciplina, cumplirá su deber, obedecerá hasta morir, es la salud de la patria. Espíritu de combate, la legión pedirá siempre, siempre combatir, sin turno, sin contar los días, los meses, ni los años. Espíritu de la muerte, el morir en el combate, es el mayor honor. No se muere más que una vez, la muerte llega sin dolor, y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. También, en el paisaje desártico surge el campamento legionario de Etchera. Placas, estatuas, monumentos, recuerdan a lo largo y a lo ancho de la geografía legionaria a sus héroes. 21 laureadas y 187 medallas militares individuales han sido clavadas en las verdes camisas legionarias. Otras 6 laureadas y 22 medallas militares colectivas lucen en las moarras de sus guiones. El tercer tercio sahariano don Juan de Austria en acción. Auténticos escuadrones ligeros blindados, con autocañones y cañones sin retroceso, que apoyan con su fuego las acciones de los que con su valor y audacia han de ocupar el terreno. Los que con estas tomades han de ocupar el 내� 편. Los que con sus şekeros han de ocupar el terreno. Ha sido des". No lo hemos hecho antes de ir por el calle a la defensa. Coñalos hip weed compadалы. Un partido mexicanos. Cuando el sol cae a plomo sobre las palmeras de un oásito lejano, los vehículos de los tercios saharianos vuelven a sus cuarteles. La misión ha sido cumplida. En Esmara hay otra bandera de los tercios saharianos. Su acuartelamiento de trazado funcional y moderno se halla próximo a un poblado saharawi metido ya en pleno desierto. La bandera, centinela de España, está también motorizada y pertenece al tercer tercio, el don Juan de Austria. ¡Vamos! 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 En un oasis sahariano van a coincidir una sección legionaria y otra de la agrupación de tropas nómadas formada por saharauis. ¡Vamos! 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 Final de servicio. El aseo para quitar de la piel la sutil arena que se filtra por todas partes. Luego, charla en el mesón del legionario, lectura en la biblioteca y reposo. Muy cerca de la mar, la piedra tallada quiere emular la dureza de los cuerpos legionarios de este tercio Alejandro de Farnesio, cuarto de la legión, instalado en Villacisneros. La diana, bajo la piedra del dios Marte, une dos mitologías, la del dios de la guerra y la del novio de la muerte. La muerte, insaciable amante de esos cuerpos jóvenes que se sienten asediados por ella, mimados por su mirada incesante, recibe un desgarrado galanteo lleno de viril emoción. Porque todos saben que la principal promesa de la legión es la de la muerte, la gran enamorada nunca satisfecha, a la que se llega por los senderos del olvido, del sacrificio, del honor, de la disciplina, de la gloria. Con sus mejores galas y tras una demostración de su pericia en el manejo de las armas, llega ese diálogo cara a cara con la muerte a través de un acto insólito y único, el honor a los muertos. Las banderas y los ojos se rinden en un homenaje mudo, en una oración vibrante, en unos gritos de fidelidad, en un desfile de jubilosas nupcias. Los muertos de fidelidad en un como團, y los muertos de fidelidad de ellos entrando. Esếca, desce fidelidad en el poder de los muertos. Los muertos de fidelidad en unavez allergies. Los muertos de fredes es el amor general. Casualte el enemigiosa Beno y el muchísimo muertos de fidelidad. ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! Melilla, la punta más oriental de la geografía legionaria en África, y posiblemente la ciudad más entrañablemente unida a la legión, cuya providencial y heroica llegada significó, allá por el año 1921, la supervivencia y el primer gran hecho de armas de los casi recién nacidos tercios. El príncipe de España rindió su primera visita a tierras legionarias, haciendo acto de presencia en los múltiples homenajes que la nación entera ha dedicado al tercio en la conmemoración de su cincuentenario. En la gran parada, en el campamento de Rostro Gordo, del tercio gran capitán, estaban representadas todas las fuerzas armadas españolas. Un nudo homenaje en el que se mezclaba el pueblo de Melilla, los viejos legionarios, alejados por la edad de su añorada vida de azar, y muchos caballeros laureados, espejo de valor, quienes rendían admiración a la bravura legionaria. También los príncipes de España, fueron testigos del estremecido culto a los muertos, la sabatina legionaria, cuyo patetismo queda dulcificado por esa plegaria que lee el coronel personalmente en el libro de oro, donde los nombres de todos los legionarios caídos son como cuentas de un rosario de oraciones. Y no se oían los tambores, porque el pueblo melillense los tapaba con sus aplausos. Así decía un cronista que contempló esa última jornada de la semana legionaria del cincuentenario. El tercio gran capitán, primero de la legión, desfiló una vez más, pero con emoción de primer encuentro por esas calles tan queridas. La fiesta onomástica tuvo así un aire íntimo, un aspecto de jubiloso cumpleaños familiar. Así es la legión hoy, a los cincuenta años, como ayer, como mañana. A los caballeros legionarios de ayer, de hoy y de mañana, estén donde estén, vivos o muertos, desde los desiertos de nieve a los de arena, desde los legendarios blocaos a las crestas de las dunas, la admiración más sincera y el homenaje más profundo. Gracias. Gracias. Gracias.